Música Una balonita Una balonita Una balonita Una balonita Una balonita Una balonita Un reto, un reto, un reto, un reto, un reto, un reto, que volviera su merito. Un reto, 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 un reto Había estado a las palomas llorando sin desahogar Tu rojo, tu rojo, estaba el palomito Tu rojo, tu rojo, volviera tu milito Gracias, gracias